que onda amigos ya estamos con un nuevo vídeo y hoy les voy a enseñar algo muy importante que deben de saber y es cómo van a sobrevivir a caídas muy altas de 100 200 o 300 metros también así sea la más alta de mil metros van a caer sin eliminarse o noquearse y bueno antes de empezar solamente hoy vas a dejar tu like porque yo te lo pido porque no se me ocurrió nada así que pues deja tu me gusta de una vez crack y bueno pues sin darle más vuelta empecemos ahora sí viene lo chido bueno y ahora vamos a intentarlo por segunda vez cracks para que vean que es cierto y antes de saltar quiero decirles que los quiero ya fuera de broma quería decirles que ahora ya van a poder saltar de cualquier altura sin tener miedo pues a eliminarse o noquearse y lo único que deben de hacer es tener la vida del jugador al 100% o sea tener la barra de la vida totalmente llena aquí vamos a brincar hacia allá abajo vamos a brincar y van a ver que ya no ya no nos eliminamos y fue una gran altura ya vieron entonces lo único que deben de tener en cuenta es de que deben de tener la vida llena al 100% para que puedan brincar desde una altura muy alta y así no terminen eliminándose esto les va a ayudar bastante nada más quería que los sabieran ustedes supieran sabieran cómo se diga el chiste es de que lo sepan ustedes entonces ahora ya pueden brincar sin ningún problema de cualquier altura no es ningún truquito ni nada solamente es bueno si le podríamos llamar como truco ya que necesitamos tener pues la vida completa la vida al 100% y bueno eso es todo y bueno eso ha sido todo lo del vídeo espero les haya gustado y esto que les acabo de decir creo lo metieron en esta actualización pero quería que lo supieran para que pues ustedes lo sepan bueno quería que lo supieran ya que pues nos va a ayudar en muchas ocasiones y bueno ya saben compartan con sus amigos y para los que son nuevos suscríbanse de una vez no se van a arrepentir y eso ha sido todo y nos vemos en un próximo vídeo adiós